Escucha por internet, la estación de la raza. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mi no me va a importar, porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, jamás la tengo prestada, y el día que me la quite, no voy a llevarme nada. Solo un montón de recuerdos, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un tanto, si a toditas por igual, se nos acaba la vida, y se nos llega al final. Solo la vida tenemos, y hay que saberla cuidar. La vida que vivo yo, no más la tengo prestada. Y el día que me la quite, no voy a llevarme nada. Solo un montón de recuerdos, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un tanto, si a toditas por igual, se nos acaba la vida, y se nos llega al final. Solo un montón de recuerdos, con una cruz bien clavada. Solo un montón de recuerdos, con una cruz bien clavada.